...se ha acumulado en la quebrada Paredes, Andrés Ortiz nos informa en vivo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, lejos de acabar o por lo menos disminuir la intensidad de las erupciones en el volcán Turrialba, se ha mantenido de la misma forma que se presentó lunes, martes y hoy con algunas erupciones importantes es lo que se reporta por parte de los expertos. El volcán Turrialba ha mantenido las erupciones muy seguidas durante este miércoles, muy similar a la actividad del lunes y martes. En estas imágenes del vulcanólogo Guillermo Alvarado se nota la intensidad de las erupciones de este martes por la tarde. Aunque fueron menos explosivas, sí se observa el grueso del material que en ese momento era expulsado hacia el noreste del cráter, a diferencia de lo normal que es hacia el oeste. Sin embargo, las erupciones que han arrastrado ceniza hacia el oeste han dejado a la silvia y a la picada de esta forma, la quebrada Paredes con acumulaciones importantes de material. Es una zona de ceniza de grano fino, se denomina ceniza de grano fino, digamos, claramente cerca de la boca, el material es mucho más grueso, pero es una zona peligrosa, por lo tanto no se accesa, digamos, por el momento, por el peligro que implica, especialmente por los grandes bloques de piedra que lanza el volcán. Entonces, no hay determinación de datos cerca de la boca, hablemos de unos 200 metros de radio con respecto a la boca, pero el material que ha emitido hacia el oeste es principalmente ceniza fina a gruesa. Una de las erupciones de este miércoles alcanzó el kilómetro de altura. Ha tenido varias erupciones, más o menos han tenido un periodo muy activo en la simicidad y en la actividad erupativa, que dura unos 45 minutos más o menos, con varias erupciones, después viene calma de alrededor de una hora para nuevamente presentarse algunas erupciones. Y ha mantenido ese proceso, llamémoslo así, en bandas de activo, poco activo, activo, más activo. Para el vulcanólogo Gino González, las erupciones del volcán son más explosivas y eso genera mayor peligro en el radio de dos kilómetros del Coloso. Tenemos un volcán muy explosivo, tenemos mucho gas, de hecho, esa lava que se ve en los ríos, ¿verdad?, no tiene prácticamente nada de gas, en cambio en Alturrialba eso sale de manera explosiva, vemos columnas muy intensas que más bien hacen que el volcán sea más peligroso. Lo que nos llama también ahora la atención es que las erupciones, como son cada vez más grandes, los peligros son cada vez mayores en la zona de los cráteres y en un radio de dos kilómetros. González también señaló que el volcán tiene la energía para seguir generando erupciones constantes. Precisamente la información que veíamos es con imágenes que se realizaron el día de ayer del trabajo de campo que realizaron los expertos de la Red Sismológica Nacional EIC, es donde estuvieron en el mirador principal y también en las cercanías de La Silvia y La Picada, donde ha caído bastante ceniza. Compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes. Buenas tardes.